Se terminaron los días en los que tener una computadora te diferenciaba de la multitud. Pero a pesar de que casi todo el mundo es un experto en tecnología en estos días, los mitos que rodean a las computadoras se han mantenido. Entonces, eres culpable de seguir creyendo cosas como… Número 1. Los virus y el software espía están ralentizando tu computadora. Cada vez que mi computadora empezaba a funcionar lento, solía pensar que se trataba de la obra de un virus letal o de un pirata informático loco que me había instalado un software espía y quería vaciar mi cuenta bancaria. Así que actualizaba mi antivirus o tal vez hasta instalaba uno nuevo. Cuando eso no funcionaba, llevaba mi computadora para que la formatearan. Básicamente estaba esforzándome en sobremanera, pensando que todos estos hackers del mundo estaban detrás de mi computadora. Porque soy así de especial, ¿verdad? Y estaba forzado y decidido a ser más astuto que ellos. Pero después de cada intento, mi computadora seguía funcionando muy lentamente. Bueno, finalmente me di cuenta de todo. Mi PC no estaba infectada con algún virus. El disco duro simplemente estaba sobrecargado y tenía un software obsoleto que hacía que todo funcionara al ritmo de un caracol. Así que la próxima vez que tu computadora comience a funcionar mal, consulta a un técnico local de reparación de computadoras. Y antes que nada, actualiza el sistema. Eso es lo que hago yo ahora y siempre funciona. Número 2. Las actualizaciones automáticas ralentizan tu computadora. Hablando de programas desactualizados, admito que a veces pueden ser la causa de una computadora lenta. Pero estos casos son tan raros que deberían considerarse una excepción. La mayoría de las veces, las actualizaciones automáticas hacen un montón de cosas buenas. Como corregir pequeños bugs o huecos del sistema, crear barreras contra los errores que podrían explotar en el futuro, y ajustar el software para usar menos recursos y funcionar más rápido. Entonces, si has estado posponiendo esas ventanas emergentes para actualizar tu sistema, ahora es el momento de presionar el botón permitir. Sin embargo, ten en cuenta que solo debes actualizar el software que hayas instalado a sabiendas, no aquellos que podrían haberse metido solos. Es mejor decirles adiós a esos. Y si no estás seguro de si debes desinstalar un programa, tienes a tu amigable técnico vecino para pedirle ayuda. O un amigo programador experto en tecnología, realmente son útiles. Número 3. Dejar la computadora encendida durante la noche es malo. He escuchado este argumento tantas veces que casi empecé a creerlo yo mismo. Además, realmente sentía que mi computadora estaba funcionando mejor en la mañana que en la noche anterior después de que la apagara. Pero tras hablar con algunos de mis amigos, descubrí que esta suposición era simplemente un producto de mi imaginación. Por el contrario, pon tu computadora en suspensión. El modo en el que, mientras tú mismo entras en reposo, es la mejor y más rápida forma de reanudar el trabajo cuando te despiertes por la mañana. Pero ten en cuenta que, al igual que cualquier otra máquina, las computadoras también tienen una vida operativa útil. Entonces, al mantenerla funcionando durante más tiempo, es posible que estés reduciendo su tiempo aquí en la Tierra. Por lo tanto, si no es necesario que la computadora siga funcionando, lo ideal es que la apagues. Además, si planeas viajar con tu portátil, lo mejor es apagarla. Los movimientos y sacudidas mientras la computadora portátil está encendida pueden dañar los componentes internos y los datos. Número 4. Las Mac no necesitan un antivirus. Mucha gente piensa que las Mac y el Linux no tienen esos problemas con los virus de los que escuchamos tan a menudo con Windows. Si bien esto pudo haber sido cierto en los primeros tiempos de Mac, hoy vivimos en un mundo totalmente diferente. En 2015, un analista senior que trabaja con la compañía de antivirus Bitdefender dijo que el software Mac OS X tenía más vulnerabilidades de alto riesgo que todas las versiones de Windows juntas. Hoy, sin embargo, tenemos un sistema operativo Mac actualizado, pero las amenazas siguen siendo altas. Apenas el año pasado, en enero, un malware llamado Mami infectó miles de computadoras Mac, permitiendo a los creadores del virus ver el tráfico de Internet de tu computadora. Esto significa que obtuvieron la estadística de la navegación web que estabas haciendo en tu computadora. Bastante aterrador, ¿verdad? Es por eso que invertir en un buen antivirus es algo inteligente, sin importar el sistema operativo que uses. Número 5. Tienes que desfragmentar tu disco duro regularmente. Tal vez esto haya sido cierto en los viejos tiempos, pero el sistema operativo de Windows ha evolucionado desde entonces, y ha hecho que la desfragmentación quedara obsoleta. Las versiones de Windows que usamos hoy en día, como Windows 7 o superiores, no necesitan ser desfragmentadas manualmente. Windows ha automatizado el proceso para nosotros. Gracias, Microsoft. Pero, como siempre, hay una excepción. Si eres un gran gamer o alguien que usa aplicaciones que agotan la memoria, entonces gastar unos cuantos dólares en una utilidad de desfragmentación rápida sería una inversión inteligente. Número 6. Es necesario extraer de forma segura una unidad flash. Hay dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que extraen de forma segura un USB y los que lo sacan sin preocuparse por nada en el mundo. ¿En qué equipo estás? Hazme saber en los comentarios. De todos modos, si eres como yo y estás súper nervioso para arruinar tu unidad flash y perder todos tus preciosos archivos, creo que ahora podemos estar tranquilos. Hace poco, Microsoft confirmó que ya no necesitas usar el botón, quitar el hardware de forma segura y expulsar medios. La política predeterminada de Windows 10 ahora te permite extraer una unidad flash sin hacer clic en ningún ícono adicional y sin preocuparte por la pérdida de los datos. Por supuesto que no debes sacarla cuando algo todavía se está guardando o descargando. En ese caso, sí podrías estar en problemas. Pero aparte de eso, siéntete libre de saltarte ese botón. Número 7. Los virus no pueden pasar los antivirus. Sí, no se aferren a esa parte anti con tanta fuerza. Porque en realidad, los virus sí que pueden pasar los antivirus. Bueno, genial. Ahí va mi sentido de seguridad. Entonces, ¿cómo demonios puedo mantener mi computadora segura ahora? Después de todo, en el mundo sin papel de hoy, todos tenemos nuestra información personal, detalles bancarios y todo tipo de otros documentos importantes y privados guardados en nuestras computadoras. La verdad es que el riesgo de que una computadora se infecte es una realidad con la que debemos aprender a vivir. No importa lo que hagamos, nuestra computadora tendrá vulnerabilidades que un hacker determinado o un virus en evolución puede explotar. Pero no todo es pesimismo. Todavía puedes reducir el riesgo de una infestación viral teniendo cuidado con los sitios que visitas, no haciendo clic en el spam o en los enlaces o archivos adjuntos de aspecto extraño y utilizando un antivirus de buena calidad. Y recuerda siempre actualizar tu sistema operativo y antivirus. Las compañías regularmente lanzan parches para corregir las vulnerabilidades a medida que se enteran de ellas, pero no inmune. Los virus son una amenaza real. Así que prepárate con un plan B en caso de que uno encuentre su camino a tu PC. Número 8. No hay forma de recuperar los datos que se han eliminado de un disco duro. ¿Has visto la serie Mr. Robot? En un episodio puedes ver personas destruyendo sus discos duros al ponerlos en un horno caliente. Pero, ¿por qué un paso tan extremo? Podrían haber borrado toda la información en el disco fácilmente, ¿verdad? Ah, no del todo. Incluso si eliminas algo y vacías esa papelera de reciclaje, no borrarás la memoria de la información. El sistema operativo solo te engaña y te hace creer que los datos se han borrado. En realidad, todavía están ahí. El software de recuperación de datos puede devolver esa información eliminada. Entonces, ¿cuál es la salida? La respuesta está en algún software de destrucción de datos que puedes comprar fácilmente o incluso descargar de forma gratuita. Por lo tanto, si no quieres que alguien que sea un experto en tecnología te pille, es mejor que lo uses. ¿Cuáles son algunos otros mitos informáticos comunes que la gente todavía cree? Cuéntame en los comentarios si me olvidé de algo. No te olvides de darle un me gusta a este video, compártelo con tus amigos y haz clic en el botón de suscripción para permanecer en el lado genial de la vida.